hola compañeros qué tal estáis bienvenidos una vez más a un vídeo mi canal sí y eso que pensas tú también sí y tú también y aquello también todo aquello que estáis pensando y si la respuesta sí y más cosas que os voy a contar ahora porque estoy aquí básicamente hace unas semanas muchos de vosotros ya sabéis que estoy en en twitch desde hace un montón de tiempo pero que ha sido bastante irregular en el tiempo valga la redundancia pero con la salida bueno con el anuncio de battlefield 2042 la verdad es que los ánimos se han encendido bastante ya no sólo en cuanto a creación de contenido directos y demás sino veo que toda la gente está muy animada con el juego y resulta que por los loles me puse a streamear y resulta que muchísima gente está por allí esto me lo estoy pasando muy bien estoy muy a gusto estoy streameando sobre todo battlefield 3 y también empecé a streamear battlefield 4 aprendiendo a manejar los helicópteros con teclado y ratón todo como una práctica para battlefield 2042 siento que que tengo muchas ganas de volver a hacer todas esas cosas y bueno este vídeo en parte es por por avisaros de hecho ahora mismo estoy en directo cuando terminéis de ver este vídeo tendréis el enlace en la descripción pero si vais a twitch y ponéis mi nombre tal cual está aquí en youtube vais a encontrar mi canal y ahora mismo estaré en directo y si queréis verme mucho más evidentemente pues por allí voy a estar bastante de momento voy a estar bastante y no sé si en algún día funciona todo súper bien pues igual estoy de una forma más seguida pero bueno el vídeo que vais a tener a continuación es una muestra de un pequeño resumen de un streaming que hice revisando cosas de mi propio canal streaming nostalgia por decirlo de alguna forma que la verdad nos lo pasamos muy bien y creía que era la mejor manera de volver aquí a youtube y digo volver porque mi intención es coger partes de streaming y subir cosas a youtube para la gente que igual no pueda ver los directos y demás y pues tener algún contenido de lo que hago allí pues tenerlo más resumido y creo que lo pasamos genial y es el mejor vídeo que puedo subir que es un recordatorio del principio del canal de los vídeos del principio del canal creo que es la mejor forma que tengo de volver aquí y sin más os voy dejando un poco con el resumen si queréis verlo entero en twitch en la parte de vídeos de mi canal está todo entero un streaming bastante larguito pero bueno ahí tenéis bastante para para ver y vais a ver muchos más streaming de los que he estado haciendo estos 15 últimos 20 días se me hace un poco raro estar ahora aquí hablando al micro una pantalla editando subiendo y demás pero bueno si queréis pasaros a saludar dejar vuestro follow y demás como os he dicho estoy en directo ahora mismo y cuando terminéis de disfrutar el vídeo pues ahí os espero vale y ahí estaré durante bastante tiempo así que sin más os dejo con el resumen un abrazo a todos cuidaros bye bye rico eso me lleva a la segunda parte de hoy no me quería hostia tío esto es maravilla esto es esto es una ordenar por más antiguos madre mía que no tenían casi ni miniaturas ahora se abre un poco un contexto de los de los primeros de los primeros vídeos claro es que primero hice el road to jet y después hice el chopper tío flipa bueno total 200 pico suscriptores llevaba como un mes con el canal 7 u 8 vídeos por ahí subidos bastantes visualizaciones para ese momento vale y de repente haciendo limpieza de cuentas de google que no que no utilizaba borro una que no tenía nada que ver con mi correo el correo que yo utilizo en esta cuenta y borro una y se me borra el canal o sea borré el puto canal yo y no lo podía recuperar me puse en contacto con ellos yo me cago en la pata nada no podía bueno 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 espérate espérate que la intro hostia no me acordaba de esto de la primera intro chaval este vídeo realmente mira así se llamaba mi canal mister bullying ah pues si que tenía el 3 y el 1 desapareció por un accidente el accidente fui yo mi cabeza he creado este nuevo y como explico en el vídeo voy a seguir y buscaré llegar a mis anteriores suscriptores es difícil empezar de cero de nuevo pero con vuestra ayuda si os gusta el canal será más fácil un saludo flipa pues nada se me borró el canal google me decía que nada y bueno y para empezar el canal 9 nuevo puse este no le voy a poner mucha voz al principio porque la intro es muy cañera vale y después ya con la voz pues ya pero flipa que os ha parecido la intro que tenía ahí de de super chungo era lo que se era lo que se llevaba en ese momento 3D y grunge y y y y música fuerte y el mando de la play tristísimo ojo eh eh dama van eh que estoy jugando eh tcd estoy jugando tcd mi primer vídeo en este canal y en un puto tcc tío vaya tela vaya tela yo spanish mcmardigan y arizona bueno casi nada casi nada bueno va la pongo y vemos un trozo si molesta o tengo que subir volúmenes bajar avísame por favor hola que tal compañeros hoy tengo un vídeo más más especial que que nunca vale no sé ni no estoy mirando ni a gameplay ni nada así que sé que es una partida de todos contra todos que me viene perfecto para para hacer vídeos donde me da igual el gameplay lo que importa es lo que estés lo que estáis escuchando lo que pasa es que mira por poner algo en pantalla vale como si cerráis la la ventana y no estéis mirando el vídeo lo que me importa más es lo que os pueda decir la la fiebre de los tutoriales empieza con este tipo de vídeos de un minuto que que esto lo subes ahora no ahora no o sea en ese momento al cabo de un año y medio el mismo vídeo por subir un vídeo de un minuto te decían joder que poco currao tal no sé qué poco currao pues mira chaval bueno lo de la intro esta es que me da me da un cringe Sky que tal dando buenas drama queen total ojo ya me han motivado bate el consejo especialmente para los jets como sabréis en PC cuando íbamos en la vista interior podíamos mover la cabeza y en consola freestyle eh por lo menos hay mucha gente que no lo sabía pero sí que se pudo hacer lo que hay que hacer es entramos en la vista llegaremos llegaremos y en las flechitas del pad mantenemos hacia abajo por ejemplo y con el joystick derecho podemos girarnos para ver el resto del mapa ojo ojo el detalle del mando con lo que tenías que utilizar en rojo yo hackeaba el sistema eso la gente no lo hacía hola hola compañeros hoy os traigo un pequeño tutorial para empezar a moveros con el jet madre mía pero mira esto esto no no existía esto no existía y esto es lo que hacen ahora en Twitch mousecam pues yo tenía el mando cam 2010 claro a todo eso aquí no había servers privados o sea yo todo esto lo tenía que grabar en partidas o sea aquí creo que es ahora aquí allí veis la feed se están pegando hostias por ahí yo tenía que grabar las cosas robar los vehículos a la gente rezar que no vinieran a por mí para no molestarme o sea es que era muy complicado grabar estas cosas como porque claro yo estaba aquí grabando tranquilamente como me venga el jet del otro o sea a joderme el tutorial pues hala a tener que volver a empezar o alguna historia de estas porque encima todo esto está grabado la gran mayoría sin cortes ni nada si os fijáis o sea es que era como se hacían las cosas antes no podías cortar si tú cortabas algo es porque algo estabas escondiendo y así lo entendía la gente y ahora es súper fácil en teoría hola compañeros que tal o lo prometido es deuda y os traigo hoy un tutorial para los primeros pasos con el Leli claro aquí estamos en y volvemos a disparar y volvemos a dar por culo la gente básicamente la de mensajes de odio que me mandaron por estas cosas mirad estas miniaturas mirad estas miniaturas ya llegamos ya llegamos increíble este si que lo vamos a ver entero hostia la queda el noob iniciaremos nuestra guía de armas con el fusil de asalto M16A3 esta arma americana nos llega con su tercera esto de esta info así puesta así vete a vídeos de esa época y os digo yo que con una mano os sobran casi cinco dedos de gente que hiciera este tipo de ediciones generación donde su principal novedad será la posibilidad de acoplar un riel para poner accesorios como lanzagranadas esta arma solo tendrá dos modalidades de disparo el disparo automático y el disparo único no tiene modalidad de disparo por ráfagas 800 balas por minuto será su cadencia que la hace ideal para cualquier situación un arma muy versátil con un gran alcance y donde las mirillas reflex y acog se comportan perfectamente y son una de las mejores situaciones dependiendo del estilo de combate que queramos recordad que la mirilla reflex no tiene aumentos y la mirilla acoge es la de 4 aumentos que en las armas americanas funciona muy bien al contrario que en las armas rusas esta arma tendrá un escaso retroceso y una gran precisión con lo que nos da una gran soltura para enfrentamientos contra más de una persona incluso contra grupos numerosos de 3 4 personas el arma pertenece como hemos dicho a la clase de asalto y se desbloquea al llegar a la cantidad de 220 mil puntos en dicha clase un arma que nos permite con un cargador de 30 balas disparar a varios enemigos sin cambiar el cargador aunque estén separados varios metros increíble un aplauso vamos a ver toda la guía del noob este sí que lo quiero ver entero o sea y me callo lo vemos entero y después comentamos ¡Lego ha cantado! Hola compañeros hoy tenemos la guía del noob la guía del novato cómo ser un perfecto novato en Battlefield 3 unos pequeños consejos unos rápidos consejos que os ayudarán a ser el más novato de todo el equipo vídeos 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 hostia el montaje este tío esto esto hay que verlo tío esto es todo editado también por mí esto hay que verlo de los últimos vídeos que hice guapos ojo cinemáticas el tryhard ¿por qué le puse así? pues yo que sé no sé me pegué una flipada y pensé primer nombre en inglés que se te ocurra ojo música Batman Little Bird metiendo me encantan estas cosas tío por favor por favor venga que no se te pone como un cerrojo de un penal tío un pavo quitando una income dentro de un edificio vas con el Little Bird y te lo cargas y defiendes el ataque de la income venga tío Battlefield 5 ni voyas si vas a saltar tu puta madre vas a saltar el tryhard jajajajaj brutal brutal es que ha habido momentos de feelings muy muy fuertes muy fuertes pero bueno espero que os haya gustado y nada y a los próximos pues iremos volviendo otra vez a jugar Battlefield 5 y Battlefield 3 también que es el otro que tengo preparado por ahí y nada muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y ojalá ojalá poder volver más regularmente y digo ojalá no porque dependa de mí solo al final si yo puedo prender directo y tal pero si el contenido que nos muestran y nos dan si el juego que nos dan no me motiva para eso y por eso digo que ojalá de momento los mimbres parecen ser buenos y espero que se mantengan así y se confirmen y nada más